¿Cuál es el balance que tenemos hoy en esta regreso? Este balance es un balance satisfactorio, alegre, lleno de retos. El 100% de nuestros maestros, maestras que fueron convocados hoy en los ocho colegios públicos de la ciudad, pues estuvieron aquí, estuvimos en cada uno de esos colegios, recibiendo con mucho amor a nuestros niños, niñas, jóvenes y adolescentes. Vamos a ir avanzando en ese retorno gradual, progresivo, seguro, de cada una de nuestras 400 instituciones educativas de la ciudad. Entonces, muy satisfecha, pero también llena de retos para garantizar el derecho a la educación de nuestros niños, niñas, jóvenes y adolescentes. Ustedes tuvieron la oportunidad de recibir a los niños y a las niñas. ¿Cómo vio esas caras, cómo vio esa emoción por regresar al colegio? Bueno, el espacio en el que uno es más feliz es el colegio. Hoy recibimos a los niños y niñas más pequeñitos, incluso recibimos a niños que era su primer día de colegio, nunca habían pisado un colegio. Entonces, verles sus caras de asombro, de felicidad, de recibir incluso un kit escolar, que el distrito nosotros siempre hemos garantizado, pues nos llena de mucha felicidad, pero sobre todo nos compromete mucho más con los niños, las niñas y los jóvenes de la ciudad. ¡Gracias!